¡Qué presentación, Messi! Te ponen la fila de gallín, me escucharon así. Sí, dan unas ganas de verlo y todavía no arrancaron. No, porque esto arranca ahora los primeros días de diciembre. Se empieza a trabajar y a rodar esta primera película corta musical grabada en formato cine, pero acá en la ciudad de Río Cuarto. ¿Entendés lo que significa eso? Impresionante. Con más de 400 personas formando parte de este proyecto maravilloso. Y lo decíamos, una versión única del Libro Nacional Argentino con una idea lindísima del Instituto Vitillo Ábalos, de una productora audiovisual también de la ciudad. La verdad que va a estar lindo. Y vamos a sumar precisamente a los protagonistas, a Carolina Ambroji, quien es la responsable de Cine con lo que hay. Carolina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Un placer. Ariel Barrera también, el director del Instituto Vitillo Ábalos. Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Buen día a los dos. Bueno, me imagino, enorme desafío. Todo ese despliegue que vamos a vivir en Río Cuarto durante el mes de diciembre, Caro. Durante el mes de diciembre, sí. La verdad que es impresionante todo lo que implica hacer una producción con esto, ¿no? 400 personas haciendo cosas inimaginadas. Y todos los satélites, porque hablábamos con Ariel cuando esperábamos acá, la cantidad de gente que nos está dando una mano desde alguien que se va a encargar de controlar un fueguito que hay que hacer para una escena, una persona que nos asiste con los drones, la otra que... O sea, es como que nada, vos te cruzas con nosotros y te clavamos para que formes parte del proyecto. Claro. Si pasamos cerca, nos salvamos. No, no, no. Ustedes ya dos veces hacen... Ya están. Son parte del equipo. Imagino que es una maravillosa también la experiencia para la agrupación, de poder representar artísticamente nada más y nada menos que el himno nacional argentino. Sí, la verdad que es un desafío enorme. Cuando lo pensamos, quizás no nos imaginamos que esto se podía llegar a concretar. Y es un desafío, porque no estamos acostumbrados a hacer cine, somos una institución folclórica que de pronto hacemos puestas para el teatro, puestas para algún escenario, pero esto es algo totalmente nuevo para nosotros. Pero bueno, se ha venido trabajando desde un montón de lugares y con un entusiasmo enorme de cada uno de los participantes, ¿no? Desde niños hasta abuelos que van a participar y que están felices. Estamos todos felices. Porque, cuéntenos, así en breves palabras, pero es... El himno nacional argentino es representado a través de la danza, del canto. No le podemos contar eso. ¡Ay, no! Es más... ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! Antes de que Ariel lo cuente, yo te digo que no me cuesta. ¿Alguna te ibas a mandar? Me la vi venir. No, no. Sí, es que... Para que la gente entienda. Es que lo tienen que ver. Para que la gente entienda, es una producción que gira alrededor de una versión del himno preciosísima, porque es muy emotivo. Además, todo el laburo de la grabación de lo que fue esta versión del himno, porque todos estos músicos, que también van a participar, tuvieron todo su tiempo, mucho tiempo de ensayo. Y después, finalmente, la grabación en estudio. Bien, bien. Bueno, las producciones audiovisuales son muy caras. La gente como que ya ahora es más común hablar de esto y la gente como que lo sabe. Y tienen mucho tiempo de preproducción. Nosotros empezamos con esto a principio de año, ¿no? Entonces, armamos un presupuesto. Ah, casi el año de trabajo. Sí. Y, bueno, armamos un presupuesto en ese momento, qué sé yo, que obviamente todos... Bueno, sí. Nada, Argentina, si es que... Entonces, tenemos la mitad de la película financiada. Nosotros no podemos, por el formato, aplicar a fondos públicos, porque no hay concursos para esto en Inca o en el Polo Audisol Córdoba. Entonces, no podemos aplicar a fondos para producir, que es como funciona. Entonces, lo estamos haciendo con fondos propios. Es una coproducción entre mi productora y el Instituto Vitillo Ábalos. Pero nos está faltando... Ayuda. Ayuda, porque nos falta un poquito menos de la mitad, digamos, de la plata que necesitamos... ¿Y cómo pueden colaborar aquellos que quieran hacerlo? Bueno, pueden hacer una donación a Cine con lo que hay. Es el alias. Pueden también hablar con nosotros. Cine con lo que hay. Cine con lo que hay. Sin puntos, sin guionas. Así es sencillo. Qué buen nombre. Bien. Cine con lo que hay. Ese es el alias. Ese es el alias. Quien quiera darnos una mano, además de estar en los créditos, va a tener la posibilidad de participar de la Avan Premier con una invitación especial, porque vamos a hacer una presentación que va a hacer la Avan Premier. Y bueno, todas las personas que colaboren van a participar de ese evento también. O sea, que colaboran y nos mandan un... Bueno, no tantas empresas que apuestan por Río Cuarto, ¿no? Que tienen a Río Cuarto como una cuestión. Bueno, acá hay una oportunidad enorme de darle cultura, visibilidad a quienes trabajan en la ciudad. Es una enorme oportunidad para que se sumen, para que colaboren. Y que Río Cuarto quede en el escenario, porque una vez que la película... La historia, imagínate el himno. Esto después al despliegue nacional y hasta internacional que puede tener la película. Y vamos a mostrar la ciudad. Por eso es tan importante que esto ocurra. Ariel, muchísimas gracias. Y seguramente va a ser un trabajo extraordinario. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y va a ser un trabajo, como dicen, que va a trascender a la ciudad. Porque es nuestra máxima canción, ¿no? Así es, claro que sí, Caro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. El cine con lo que hay y la posibilidad de tener una peli musical. La vamos a tener acá en la ciudad, che. Vamos a agrandar. No sé si no me cruzo atrás para saludar. Saludar, salir rápido.